Yo vengo de Villanueva, acá los chicos hicimos un lindo grupo, lindo el club, se ve un club grande de la liga porque siempre está peleando ahí algo, así que nada, al hincha le digo que se quede tranquilo que lo vamos a pelear día a día para poder lograr el objetivo. Nicolás, ¿cómo llegas aquí a Belgrano? Llego por intermediario de Carlos Meriles, él me trajo junto con Diego Escobar, el técnico, así que ellos dos me trajeron. Si bien ya te ha visto en dos partidos amistosos, bueno, uno fue prácticamente el primero con Rivero, fue más una práctica que un partido amistoso, pero anoche jugaron un partido. ¿Qué le das al club hoy? ¿Qué le decís al hincha? No, nos vamos conociendo, nos sirve, nos va amistoso para poder lograr el objetivo que día a día nos proponemos, que siempre tratar de dejar los tres puntos en casa y bueno, anoche sirvió para eso, para ir conociendo un poquito más. Y al hincha no, que se quede tranquilo, como dije recién, de que vamos a luchar el día a día para siempre estar mejor y conocernos más y lograr muchos objetivos. Hoy están viviendo aquí en la pensión del club. Sí, sí, estamos acá en la pensión del club, con los chicos nos llevamos bien, así que llevamos una linda convivencia. ¿Cómo trabajan con Misael Icheri y con Diego Escobar? No, trabajan bien, los profes yo no los conocía, pero trabajan muy bien. El hecho de que vos has estado jugando un torneo Federal C es importante porque venís también de una zona bastante interesante en el fútbol. Sí, sí, una linda experiencia fue esa, así que sí, me sirvió. Yo soy Román Campistegui, vengo de Buenos Aires Capital, tuve el último club Fénix en la Vente Metropolitana y bueno, acá estoy. Bueno, ¿cómo llegaste aquí a Vicuña Maquina? Llegué a través del mismo representante Carlos, me contactó por teléfono, me contó la propuesta de Belgrano. Yo tenía conocidos que habían jugado en la liga, me dijeron que Belgrano es un club grande, que siempre pelea cosas, así que me sirvió la propuesta. Bueno, hace ya casi dos meses que están aquí en la pensión, ¿cómo se sienten? ¿Cómo los atiende el club, la gente, el hincha? No, la verdad que nos sentimos muy cómodos, muy acompañados, nos sentimos apoyados tanto por los dirigentes, por la gente, así que nos sentimos muy cómodos en ese sentido. Sé que algunos de ustedes se han sorprendido porque, por un lado, por la cantidad de gente que viene a ver una práctica y los partidos amistosos que han venido, ¿no? Sí, al principio no sabíamos cómo era, sabíamos que Belgrano tenía gente, pero no sabíamos que era tanta, a los amistosos, a los partidos, a los entrenamientos, siempre hay gente, así que con eso nos quedamos sorprendidos, digamos. ¿Siempre jugaste en el puesto que hoy estás o Diego te usa hoy ahí? No, siempre jugué de seis, me dan puesto de tres, pero mi posición real es seis, central. Román, ¿qué expectativas para el torneo que empieza el día de marzo? Y el primer objetivo que tenemos con todo es salir campeones, ganar el clásico también nos hicieron saber eso, pero nuestro principal objetivo es ser campeones. Están trabajando a conciencia, digamos. Estamos trabajando a conciencia, ahora estamos en plena pretemporada, estamos corriendo mucho, pero es normal a esta fecha antes que empiece el torneo.